Hablando de lírica, hablando de talento, hablando de éxitos, hablando del chulo, específicamente, lo más duro de todo el reparto, pues el chulo caballero, lo que ha tirado, ahora que se va a repatriar, ahora que se autodeportó, ahora que ya en julio va para allá, para Cuba hacer concierto, el 20 de julio, creo que es el día que se rompe el corojo, así que si quieres ver al chulo, velo antes, porque acuérdate que no vuelve, no vuelve, nadie, eso no lo quieren decir, no lo quieren afirmar, pero yo te digo alegadamente, según me cuentan, chimean, culturlan, platican, que esa es la verdad, 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 alegadamente, que sí, que se automandó, que estás jugando con la lengua, fíjate lo que te voy a decir, chulo, aquí el de la lengua soy yo, ¿eh? Aquí el de la lengua soy yo, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Señoras y señores, el chulo sigue ahorrando, digo, amarrando cabos, acuérdate que está afajado con Jomil y Dani, acuérdate que el chulo cuando regrese a Cuba, va a encontrarse enemigos fuertes, porque si Jomil todavía tiene el mínimo contacto con la teniente coronel Kenia, yo me imagino que la teniente coronel Kenia le haga una visita de rutina al chulo inmediatamente, y es, pues, ¿sabes cómo es eso? Que a mí me dicen, no, que Lenier cantó frente a 40 mil personas, y que no ha tenido ningún problema, permíteme dudarlo, yo que conozco cómo funciona todo allá, una persona, y más si viene de Miami, para pararse frente a 40 mil personas en vivo con un micrófono en la mano, que en algún momento determinado se le puede ir por producto de una, una energía positiva que le entre del espacio por el chakra de aquí arriba, se le puede ir un viva Cuba Libre, o caballero, hace falta libertad, ellos tienen que estar garantizados para poderse presentar en vivo, eso está claro, eso funciona así en todos los regímenes totalitarios, y Cuba es un regímenes totalitarios, caballeros, eso no hay manera de discutirlo, aunque ellos lo traten de ocultar, aunque ninguno trate de reconocerlo, aunque ninguno llame a la libertad de Cuba, lo es, es un régimen, lo es, es una dictadura, y en una dictadura no dejan a ningún artista, porque no dejan ir a Willy Chirino, porque no dejan ir a Gloria Estefan, a cantar, que Willy Chirino estuvo a punto así, iba a llevar hasta su propio audio y todo para cantar, y le dijeron, na 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 na, él iba a dejar los audios allá incluso, él no quería traer nada, él iba a hacer una inversión para cantar en Cuba a su pueblo, y le dijeron, na 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 na, ¿y cómo puede ir Lenier a cantar frente a 40 mil personas en un estadio como vimos? ¿cómo lo puede hacer? ahí te lo dejo, carnet partido por el medio, alegadamente, oye, tiene que haber una seguridad, tiene que haber un chequeo, se lo dejan hacer ahora, ¿cuántos viajes ha hecho Lenier a Cuba, previo a esta cantidad de conciertos, porque tiene varios conciertos, ponme ahí la cartelera, de los varios conciertos de Lenier, en Cuba, después de varios viajes, después de varios chequeos y contrachequeos, y después de que varias personas, como Jacob Forever, su padrino, le diera el ok, me imagino que investigando, alegadamente, le han ido a preguntar a gente, oye, ¿confiable o no confiable? Bim, bam, bim, bam, ahora es que Lenier tiene todas estas fechas, mira, viernes 31 de mayo, mañana, ¿está dónde? Casi, casi topo con canela, Santiago de Cuba, sábado 1 de junio, en Holguín, donde está Canelo hoy, domingo 2 de junio, en Tropicana, Santiago de Cuba, miércoles 5 de junio, en Costa Sur, Cienfuegos, ¿viste que yo no te miento? Claro, el chulo que está viendo esto, desde acá, desde la distancia, y que está condenado a repatriar, se gúste le o no, está condenado a salir de Estados Unidos, porque tiene una orden de deportación firmada, alegadamente, para poderlo autorizar a salir de la última detención de inmigración, él lo negó aquí, acordémonos de eso, él dijo en este programa, él mintió en este programa, y con su cara dura, dijo que ya él tenía la residencia, si el chulo regresa de Cuba, sin ningún problema, entonces podemos decir que el que está mintiendo soy yo, esperemos a que regrese después de dar sus 41 conciertos por allá, pero Lanier y el chulo que se está inspirando en la experiencia del querido Ronquito, bueno pues, el chulo sigue trazando estrategias para que su música se mueva, y ahora ha recurrido, yo te digo, yo te digo, que yo te digo a ti, que yo me quedo muerto, es porque no ven este programa, no lo ven, y como no lo ven, se escuchan, mira con quien está hablando el chulo, para garantizar que su música ruede por Cuba, con Michelle Boutique, el del paquete, yo soy Boutique, yo hablé aquí de esto, no hablé aquí de esto, ¿eh? tú te das cuenta que todos están conectados, tú te das cuenta que el circuito es el mismo por donde se mueven todos, ya veremos lo que va a pasar con el chulo, ojalá le vaya bien, mis mayores deseos es que le vaya bien, que se pueda comprar una casa, pero yo, que soy vidente, voy a hacer un vaticinio, con toda la buena onda del mundo, que el chulo ande al hilo, cuando vaya para Cuba, que el chulo ande al hilo, yo el chulo me voy a vivir a otro país, aunque vaya a tocar a Cuba, que se vaya a vivir a Dominicana, que no se vaya a vivir a Cuba, porque ahí va a ser su entierro, pero te voy a decir algo, que ande al hilo, porque si no, en unos meses, vamos a ver el caso del chulo, como vimos el caso de Candyman, como el caso de, no Candyman no, como se llama, aquel que quemó el carro, sí chico, el que le robó al Medicaid aquí, fue para allá, Gilbertman, ojalá que no sea así, ojalá yo me equivoque, ojalá yo me equivoque, pero es que en Cuba, la música que hace el chulo, el chulo no triunfa en Cuba, si están prohibiendo el reggaetón, señores, si no dejan a la gente abrir su propia empresa, la diosa que vive en Cuba, tiene veto para la televisión cubana, tiene veto para todo, ¿cómo va a venir el chulo repatriado, a tener una orquesta en Cuba, a no ser que esté patrocinado por el jerarca, a no ser que el cangrejo, tenga una inversión en él, si no es así, el chulo está condenado a morir callado en Cuba, porque es así, porque los artistas que viven en Cuba, están huyendo, están saliendo de Cuba, ¿cómo tú vas a decir a mí, que el chulo va a regresar a Cuba, a tener una carrera exitosa, con las letras que hace el chulo, ponme ahí la última canción del chulo, por favor, y vamos a analizar esta letra, y usted me dice a mí, vamos a abrir línea y todo, para que la gente me diga, si este tema va a ser un éxito, en la radio en Cuba, ponmelo por favor, oye la letra, para, hasta ahí romántico todo, viste, tú empiezas a oír la canción, y dices, ay que linda lírica, verdad que el chulo se la tiró, de verdad, ahora si el chulo viene pulido, viene todo, hay un amor, esto es una canción de amor, esto que está cantando, es repartero romántico, pero bueno, vamos, no cantes victoria, vamos a seguir escuchando, por favor, corralo, corralo, y después, esta no es la música que bajaron, hay otro tema, que yo puse en producción que el chulo habla de, tiene como un pullover gris, Joani, haz tu trabajo haz tu trabajo, Joani busca el video, viejo Dios mío, que desgracia es este el video Dios mío, que desgracias maldita que tengo que trabajar yo así a veces olvide lo anterior miren el tema en cuestión miren el tema en cuestión que le estoy hablando que va a sonar como un éxito en la radio de Cuba ponmelo por favor Sapirahí córrelo la cintura se basó ponmelo por favor ponmelo un poquito antes Sandy porque es linda la letra también reparto romántico esto es muy bonito ponmelo por favor ponmelo por favor oye oye ya no es suficiente oye un clásico esto va a pasar esto va a estar al lado de Barbarito en el próximo hit en el próximo hit de la música cubana amén que futuro le depara al chulo su residencia en Cuba dame tu idea dame tu opinión crees tú que hace bien el chulo en irse a vivir a Cuba con toda esta letra maravillosa con todos estos éxitos uno detrás del otro se revienta la centralita 3 0 5 4 23 96 83 recuerda que este es nuestro whatsapp también puedes enviarnos vía whatsapp todas las fotos de los pescados todos los chismes todo 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 lo que quieras envíanlos también y si estás en Cuba usa los servicios de cubatel aló aló buenas tardes con quien hablo hola buenas tardes con indiana castal bravo y liana dónde estás mi amor vivo en las vegas cariño al fin puedo hablar contigo mi vida besito mi amor bendiciones gracias por llamar qué crees del futuro del chulo le das futuro en Cuba pues nada corazón como todo en Cuba va a llegar va a pegar un momentico y al final se le van a caer las talas del corazón tú crees no crees que haya si por supuesto no haya opción de que el chulo se convierta desde Cuba en una promesa para nada para nada para nada esto va a ser un momentico y ya después se acabó el churro la verdad gracias mi amor gracias mi vida